Bueno, en realidad hemos llevado un proceso democrático al interior de la entidad. Como sabemos, para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que es la ley que nos rige por ahora, cada cuatro años debemos hacer una elección de los representantes, asamblea de los socios. En todo caso, este proceso se debió haber dado hace dos años atrás, pero por temas de transición de la ley, y ya una vez que hemos pasado todo este proceso, hemos realizado y estaba ya planificado, todo esto se ha nombrado al interior de la cooperativa, un comité electoral, un comité electoral que ha conformado socios que siempre nos están apoyando, han conformado este comité y nos han apoyado dentro de este proceso, que es muy importante para la cooperativa, porque sabemos que la entidad debe tener como mínimo 30 representantes principales con sus respectivos suplentes, que cada uno debe tener dos suplentes como representantes a la asamblea. Comenzó a las 8 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Bueno, todo ha sido con normalidad, socios han venido a cumplir su voto y bueno, también ha habido ausentismo, bastante, bastante ausentismo ha habido, pero bueno, así son las cosas. En todo caso hubiésemos querido una participación mayor, pero yo creo que la voz plasmada en este voto es muy importante para la cooperativa, para el comité iba a considerar y simplemente se contará los votos y ahí se verán las listas que ganan y a los compañeros que han salido electos serán en realidad los que tomen los destinos de la cooperativa en los 4 años. Hubieron 4 listas, de las cuales se debía elegir a 3 listas, que son las que nos van a representar en la Asamblea General de la Cooperativa. Cada 13 de noviembre para nosotros es una fecha muy importante. Este 13 de noviembre cumplimos 11 años de creación de la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, en donde el trabajo, el esfuerzo de directivos, de socios fundadores, de compañeros que trabajan dentro de la entidad se puede ver plasmada en este crecimiento institucional. Entonces, aprovechando del aniversario de los 11 años, lo vamos a desarrollar obviamente el viernes 15 de noviembre. Aprovecharemos de este acto que es muy importante para nosotros, para dentro de este programa poder emitirlas o entregar las credenciales a los socios que han resultado favorecidos de este proceso el día de hoy.